Mi compromiso con los campechanos fue poner orden. El próximo 1 de octubre entregaremos un ayuntamiento ordenado en lo administrativo, operativo y financiero. Quienes no sucedan en la responsabilidad no encontrarán los mismos asuntos por resolver en esos rubros. El reto seguirá siendo atender las expectativas de nuestra gente que se derivan del crecimiento poblacional, el aumento de la esperanza de vida y los factores de movilidad dentro del propio territorio municipal. En pocas palabras, impulsar el bienestar y la calidad de vida de los campechanos. Este municipio, como todos los municipios del país, ha enfrentado desafíos financieros grandes y muy importantes. Y eso exigió mucha responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Y reitero, la relación cordial de respeto, de gestión y de más gestión, ante los órdenes del gobierno estatal y federal, le dieron frutos para que hoy el municipio de Campeche tenga finanzas sanas, claras, un gobierno municipal en marcha, pero sobre todo una ciudad en paz, en armonía y en tranquilidad social. Y quiero decirlo con toda franqueza y con toda transparencia. Cuando uno llega al gobierno, gobierna para todos, sin distingos de colores y sin distingos de partidos. Reconozco en el cariño, en todos sus integrantes de todas las expresiones políticas, el enorme compromiso, el gran trabajo que hicieron de la mano con el presidente municipal para que hoy Campeche sea un municipio ejemplo a nivel nacional.